¿Quién dijo que no se puede viajar solo? Es lo mejor del mundo Hola, ¿qué tal mis cajiaventureros? En este momento me encuentro acá en el Alto de Manaue un lugar que lo categorizan por ser el centro de Colombia vamos a subir por la torre para poder tener una vista espectacular de la sabana y ahorita vamos a lo que es como tal el punto central de nuestro querido país así que les voy a dejarnos tomas y esto para que se animen Bueno, el obelisco de Puerto López meta que aproximadamente a unos 83 kilómetros desde Villavicencio a unos 6 kilómetros más o menos de Puerto López se conoce y es muy famoso por ser el centro de Colombia así que me desvié del camino y llegué a este lugar Bueno, acabo de llegar aquí al ombligo de Colombia al centro de Colombia me dicen que es gratis hoy entonces nada, vamos a subir Bueno, son las 8 de la mañana llegué aquí a este punto y pues nada, me dieron un ticket para ingresar y pues gratis solo por hoy entonces pues acompáñenme a subir lo único es que me toca subir por las escaleras pero bueno, ahí vamos Bueno, la subida no es tan dura tampoco igual vas subiendo y vas así mismo disfrutando una vista es suavecito pero pues, bueno, acá vamos ¡Gracias! 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 Y ya en el piso número 15 llegamos a la parte donde vamos a disfrutar la vista de la sabana aquí en Puerto López Meta En el alto de Menegua aquí en Puerto López ya ustedes aprecian en el centro geográfico de Colombia esta sabana maravillosa la sabana llanera y pues es espectacular yo no me imagino los atardeceres acá Hay que entender que pues acaso le ponen una reja como una barrera de protección para que las personas no vayan a caer al abismo o Dios no quiera, alguien quiera de pronto hacer cosas que no deba entonces siempre va doble barrera y pues hay cámaras de seguridad hay personal de vigilancia para que ustedes puedan disfrutar de este lugar En la bajada sí nos permitieron utilizar el ascensor digamos que es como una especie de transparencia que permite ver y disfrutar durante la bajada este paisaje llanero Bueno, acá pueden comprarte hay varios puntos dentro de las instalaciones yo ya compré el mío a mi abuelita y pues nada, vamos parte de la torre llegamos al obelisco que fue inaugurado en 1993 hace 30 años y se dice que en este punto donde estoy yo parada se considera el centro de Colombia bueno, esta fue mi corta visita aquí en el obelisco de Puerto López Meta la idea es que ustedes vengan en atardeceres o súper temprano para que puedan disfrutar de la vista los colores del llano y pues bueno espero les haya gustado recuerden viajar y seguirme nos vemos en una próxima nos vemos en el próximo